Hola amigos, buenos días, pues hoy es sábado, a Alex le tocó trabajar un ratito, anoche llegó bien tarde, ni cuenta, me di cuando llegó, estaba yo bien dormidísima, ahorita voy a dejar a las niñas a casa de mis papás, ahí están mis hermanas, y se van a quedar ahí un ratito, y sus tías las van a cuidar, mientras nosotros vamos y pues le damos recio a la mudanza, este, van a ir también unas personas a ayudarnos a cargar muebles grandes y eso, entonces hoy se va la cama, yo creo que ya hoy dormimos posiblemente en la otra casa, vamos a ver. Porque pues si nos llevamos la cama, posiblemente ya nos, ya, o sea, ya, ya nos vamos. Entonces, pues bueno, hoy se va a ir la mayoría de los muebles grandes, ahora sí ya se va a ver mucho más vacía la casa, ya va a cambiar mucho el asunto, ya se va la mesa, se va, no me acuerdo si el refri, creo que el refri, este, se va la cama, los burós, sofá cama que está en el cuarto a lesa, y así, se van cosas grandes, muebles grandes. Entonces, pues bueno, ahorita voy a dejar a las niñas, voy a quedar tantito ahí porque tenemos visitas también, y quiero hornear el pastelito de las fotos de Cami. Todavía me falta la sesión de fotos de cumpleaños de Cami, que son el miércoles, me falta hacerle la sesión que yo le voy a hacer, por eso le voy a hacer el pastel. Este, y la semana, les digo que es la semana de locos, porque también es de locos en la escuela, así que bueno, vamos a ver qué onda. Hombre, amigos, no saben, está el calor, no puedo ni agarrar el volante del carro, porque quema, literalmente, quema, quema, quema. Este, ya dejé a las niñas, no les pude grabar porque, uy, porque todo fue súper rápido. Dejé a las niñas, comí, desayuné, almorcé porque no había comido nada, y ya hice los pastelitos, metí los panes a hornear para el pastel de Cami, el pastel para la sesión de fotos que lo voy a hacer yo. Ya los dejé horneando, ahorita que estén listos hablo para que los... Es que yo horneo aquí porque no me acuerdo si les he platicado, pero yo tuve una pastelería y trabajaba aquí en casa de mis papás, pues ahí vivía. Y ahí tengo el horno y todas estas cosas, entonces vine a hornearlo acá. Y ya me voy a la casa para ayudar a Alex, y luego ya me regreso, pues por las niñas. Uy, aquí está bien gacho. Hombre, de verdad que aquí los regios nos aventamos con la manejada. No, hombre, el aire del clima ni se siente, o sea, está caliente, amigos, caliente, caliente. No manches, está horrible, pero bueno, ya vamos. Vamos a grabar una restia, son las 3 de la tarde, le damos una restiecita, y yo creo que como para las 6, 6 y media estoy vuelta, como las 7 o así, y ya. Me llevo a las niñas. Y esperamos avanzarle bastante. Ahora sí, me van a poder acompañar más, porque ya no tengo el pendiente de las niñas. Ya no es mudanza niñas, grabar. Ya es mudanza, grabar. Entonces, bueno, ahorita voy a concentrarme en la manejada, porque voy lejos hasta la casa. Me hago unos 30 a 40 minutos de camino, así que bueno, ¡vamos allá! Ya le vamos avanzando, amigos. No, la cajonera esta de las niñas es un show, porque hay que cuidarla mucho de los respones, de los golpes. No saben la dificultad para quitar la cama, para bajar la cama. Vean, y la cantidad de basura que había. Qué horrible, pero bueno, ya va quedando menos. Me tengo que emplear la cuna ahora. Esto ya quedó listo. La armada, la excedente, todo el cramón que tiene arriba, no, la otra puede ser acostarlo desde arriba, no, la otra puede ser acostumbrada, no, la otra puede ser acostumbrada. No, la otra puede ser acostumbrada. Con cuidado. Voy a la otra casa. Me da un poco de miedo, porque no sé cómo están. Han estado trayendo todas las cosas, pero me imagino que debe estar todo así regado por todos lados. Y yo ayer decidí en Padre Urix. Pero bueno, es parte de hoy, así tiene que ser. El chiste es traer, 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 y ya luego... Ay no, no está abierto. Está cerrado. Voy a tener que esperar aquí hasta que me abran. Estoy cansada. Me duele la garganta. Siento dolor aquí en las amígdalas. Tengo mucho calor y me duele la cabeza. Todo eso junto. Entonces... Está cerrada la casa, así que me tengo que esperar aquí. Ay Dios mío, ando pero como porca. Bueno, no está tan mojo mi espejo. No está tan mal. Vení a ver aquí esto. Ok. Listo. Ya vine por lo que quería. Lo que pasa es que tengo ahí unas cositas. Que saqué, por ejemplo, estos jetis y así. Y se los queremos regalar a los mensajos que nos andan ayudando. Entonces... Pues estaban en la casa de acá. En la casa 2. Que es la nueva. Y la 1 es la de antes. Ay, la voy a extrañar mucho. La voy a extrañar mucho. Mmm... Son iguales, pero la voy a extrañar. No sé. Estaba muy adaptada y muy acostumbrada a mi casa. No me daba miedo nunca. No sentía cosas raras. Y les voy a contar algo, pero... No le voy a decir a nadie porque no quiero que sepa a Alexa. A Alexi le dije, a Alexa no. Este... Ya saben que yo tengo como ahí muy desarrollado el sentido extraordinario. Y el primer día que estuve acomodando cosas, me quedé yo solita en la casa. Y... Me encendieron una luz. Bueno, más bien, me la apagaron. Y hasta se escuchó el switch donde le apagaron. Y me quedé muy penetrativa. Ya nos vamos, pero... A Alexa le dieron un gancito el día del niño en el Walmart hace rato. Híjole, se me aplastó. Y me lo voy a comer porque... Me... 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 No más que... Sácatelas, está bien. Uy, está bien derretido. ¡Ah! ¡Mmm! 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 Bueno, amigos, ya pasó otro día más de mudanza. Ya... Hoy es la primera noche que dormimos en la casa nueva. Yo creo que lo más organizado de toda la casa es el cuarto. Miren. Aquí está la cama. Alexa está dormida ahí. Y acá está la cama tan sobrita. Y bueno... Ya este... Alex fue a la otra casa a bañarse porque no sabemos... Qué onda con el agua aquí. Entonces fue a bañarse allá porque todavía tenemos allá nuestras... El jabón y esas cosas. El refri. No vamos a tener nada para desayunar en la mañana. Pero bueno, estamos aquí a unas cuantas casas. Si podemos ir a desayunar allá. Este... Ya se va a venir Penny ahorita. Pistachito se va a quedar allá. Willy también. Penny ya viene. Y... Bueno, pues ya me voy a preparar para acostarme. Estoy cansadísima. Es casi la una de la mañana. Y mañana hay que madrugar. Así que bueno... Gracias por acompañarnos en otro día más. Y mañana, adivinen. Mañana es el gran día. Mañana nos traemos las plantas. ¡Salud! Qué emoción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video